Bien, buenos días. Nuevamente nos encontramos en un video explicativo con ustedes, el profesor Benessi. En esta oportunidad vamos a analizar un producto tecnológico de última generación para comentarles a mis alumnos de tecnología de segundo año, pero también para cualquier otro interesado en la electrónica vamos a repararlo porque lo que ocurrió con este equipo, Panacom TripSound T15, es que dejó de funcionar cuando se le conectó la ficha del micrófono en pleno funcionamiento, lo cual entonces es una precaución que tenemos que tomar en el futuro. Entonces acá tenemos ese equipo, Panacom, que suena muy bien, es espectacular el sonido que tiene y las funciones que tiene o tenía por el momento, que son bastante interesantes, obviamente un control de volumen, control de graves y agudos, entradas de micrófonos, micrófonos, también tenemos conexión a Bluetooth, puerto USB y entrada de tarjeta. Acá lo que están observando es porque yo me adelanté un poquito en la reparación, pero figura acá el panel de control que tenía con los botones de avance, retroceso y de modo, sino que yo me adelanté un poquito en la aplicación de la reparación. Bien, entonces como estábamos diciendo, yo me adelanté un poquito a la reparación porque ahí vamos a poner algo que ya les voy a mostrar enseguida, ya les voy a explicar bien el detalle, pero podemos comprobar en este momento que el equipo no está funcionando, si bien contradictoriamente la parte del micrófono sí está funcionando. Vamos a conectar la clavija del micrófono, vamos a darle encendido a este equipo, un poco de volumen en el micrófono y ahí observamos entonces el sonido del micrófono, aquí lo mostramos, quiere decir que el amplificador no se ha dañado, el amplificador está funcionando, de hecho, hola hola, hola hola, entonces quiere decir que acá tenemos otro problema, que no tiene nada que ver con el amplificador, que bueno, ya intentaremos descubrir. Bien, entonces acá lo que voy a proceder a hacer es a desmontar esta parte frontal de control para ver con qué nos estamos encontrando, y entonces acá aparecen dos bloques marcadamente diferenciados, o tres bloques, vamos a decir, esto tenemos acá, donde vemos los potenciómetros, el de volumen y el del control de tono, estos dos son los de micrófono, las fichas de entrada del micrófono y el potenciómetro volumen del micrófono, y tendríamos entonces el de volumen general y los de tono, que serían graves y agudos, y acá tenemos un integrado, que es el que estamos mostrando acá, que es el que se encarga de producir la mezcla entre todas estas señales. Ahora bien, vemos que esta plaqueta le ingresa un cable de señal, que ya vamos a ver de dónde proviene, acá tenemos el, vamos a señalar con esto, tenemos el panel de donde se controla todo lo que es el avance, el retroceso, el modo, que está conectado a esta plaqueta que tenemos acá, ¿sí?, que si pasamos a observarla, tiene, entonces, si alcanzamos a ver bien acá, a ver, por dónde se puede ver, tiene un microprocesador por ahí, lo vamos a enfocar de este lado, tiene un microprocesador, ¿sí?, tiene la entrada USB, ahí vemos la antena de Bluetooth, esa que está toda en pista, como si fuera cuadrada, ya se las voy a enfocar, ya se las voy a señalar, entonces sería esta que está acá, sería la antena de Bluetooth, y vemos entonces, ahí vemos el cristalcito también del microprocesador, vemos que esta es una plaqueta controladora, y ya podríamos estar sospechando que esa plaqueta controladora es la responsable de que este equipo no funcione, porque no, digamos, no tiene salida de audio de ningún tipo, a partir de las fuentes de señal, que serían, por ejemplo, USB, la tarjeta, ni Bluetooth, ni radio, ninguna de ellas, pero sí tiene salida de micrófono, lo cual significa que la parte de amplificador está bien, ya enseguida vamos a hacer otra prueba para demostrar que el amplificador está bien, bien, y acá, el principal sospechoso entonces es esta plaqueta controladora, que tenemos acá, que esta es la que recibe la información, digamos, de las fuentes de audio que queremos reproducir, la envía entonces al panel de control, al panel de mezcla, y de ahí al amplificador, que ya se los muestro ahora, para lo cual, vamos a tener que sacar esta parte, que es donde tenemos nuestra fuente de alimentación, pero además, tenemos el amplificador, vamos a hacer ingresar esta placa un poco más adentro, bien, ahí estaría, entonces, ahí tenemos, esos dos capacitores que se ven ahí al fondo, son de la fuente de alimentación, el transformador, y, por acá, tendríamos, a ver si se puede ver bien, ahí tendríamos un amplificador, un amplificador que sería, este transistor de potencia, que tenemos acá, ese que estoy señalando, es, si no me equivoco, 7815, pero no es un regulador de tensión, es un amplificador de potencia, y, que tiene cinco patas, los reguladores tienen tres patas, obviamente acá, con su respectivo disipador de calor, y, vamos a hacer ahora, una prueba, para ver si este amplificador está funcionando, que ya la hicimos recién, al estar, al haber conectado el micrófono, pero, vamos a, vamos a, a emplear otra técnica ahora, bien, acá hemos conectado, ese aparatito, que es un inyector de señal, lo que me, inyecta, sería, lo que me entrega, es una, señal, de un kilohertz, de frecuencia, lo cual, me sirve para probar audio, entonces, y ahora, lo que voy a hacer, es inyectar justamente, esa señal, en la entrada del amplificador, tendría que hacer un sonido, de audio bastante fuerte, eso me indicará, que, este amplificador está funcionando, veamos, ahí está, ¿ven? Ahí, de esa manera, yo he probado, que el amplificador está funcionando, y no es, el problema, como decíamos, no es el problema, por el cual, no está funcionando, este equipo, porque, ahí tenemos justamente, la prueba, de inyección de señal, que es amplificada, entonces, lo que vamos a hacer, es, reemplazar, esta, placa, controladora, de la cual, sospechamos, que, está quemada, de alguna manera, algo se ha quemado, en esta placa, ¿sí? y es tecnología SMD, lo cual, es muy dificultosa, de reparar, directamente, lo que vamos a hacer, es recurrir, a un producto tecnológico, de última generación, también, que es, un, justamente, un módulo, MP3, ¿sí? que, es el que, estoy mostrando, en este momento, en pantalla, donde, ya viene, este módulo, preparado, con entrada, de USB, tarjeta de memoria, auxiliar, radio FM, y también, Bluetooth, ¿sí? tiene la botonera, observen, que es la que, yo había, tratado, digamos, la que, en un principio, se mostraba rota, ¿sí? todos los botones, de modo, volumen, avance, y retroceso, esta plaqueta, entonces, viene ya preparada, para conectar, con la alimentación, que, serían, los cables, que estamos viendo acá, la ficha de, de alimentación, ¿sí? positivo y negativo, a 12 volt, y acá tendríamos, cuatro cables, eh, tres cables, corresponden, a, la, la que sería, la salida de audio, que es, eh, el canal izquierdo, derecho y masa, y el otro cable rojo, que sería, el, de antena, para que capte, las emisoras, bien, entonces, lo que vamos a hacer, justamente, es, reemplazar, reemplazar, esta placa controladora, por este módulo, MP3, que ya viene, eh, listo, se comercializa, obviamente, en, aproximadamente, cuesta, eh, mil trescientos pesos, eh, argentinos, lo cual, aproximadamente, me habla de, unos, eh, diez dólares, aproximadamente, ¿sí? Eh, pero vale la pena, por la calidad del equipo, de, poder repararlo, recuperarlo, en cierto modo, entonces, eh, a un, bajo costo, obviamente, entonces, este sería, otro producto tecnológico, de última generación, que sería, entonces, lo que les estoy mostrando, una placa, que convierte, las señales, de audio, ¿sí? donde las podemos procesar, eh, y obviamente, después pueden ser amplificadas, que es lo que, es justamente lo que necesitamos acá, bien, bien, como habíamos dicho, entonces, este, módulo, MP3, se alimenta con, 12 volt, cable positivo, y negativo, eh, entonces, yo en el equipo, tengo que, identificar, donde tengo, esos 12 volt, o una tensión aproximada, inferior, no puede ser, y tiene que ser estabilizada, no la puedo tomar, de cualquier lugar, acá yo tengo, en este sector, tengo la fuente de alimentación, acá tengo, eh, capacitores, que uno corresponde, a fuente positiva, y otra negativa, lo que vamos a hacer, es medir acá, por ejemplo, observen, punta negra, punta roja, y, estoy teniendo, en este momento, nada, porque obviamente, está apagado, lo vamos a encender, ¿sí? y, tenemos, 19,7 volt, este es, el, el capacitor, de la fuente, uno de ellos, el, de la salida positiva, ¿sí? eh, acá tenemos, un regulador, de 5 volt, para comprobarlo, observen, que nos quedamos, ahí en masa, y, entra, también, esos 19 volt, y salen, 5 volt, lo cual significa, que estamos, en un regulador, de 5 volt, que alimenta, una parte, de esta circuitería, pero, yo no puedo usar, 5 volt, porque la plaqueta, de mp3, es de 12 volt, por lo tanto, yo de acá, voy a tomar, esos 19 volt, y los voy a, conectar, a un regulador, de tensión, de 12 volt, para, que de esa manera, me ingresen, esos 12 volt, a la plaqueta, de mp3, bien, aquí les estoy mostrando, este, LM7812, que sería, el regulador, que voy a colocar, para alimentar, la plaqueta, controladora, mp3, bien, ahí, les mostré, recién, el regulador, de tensión, de 12 volt, porque, no lo iban a ver acá, ya que está colocado, de espalda, y, hemos colocado, entonces, el negativo, a masa, o sea, negativo, la entrada positiva, ¿sí? que es por donde entrarían, entre, esa entrada y masa, entrarían los 19 volt, y saldrían los 12 volt, vamos a encender, para medir esta tensión, a ver si es cierto, lo que decimos, tenemos, entonces, figurando en el tester, 19,6 volt, y a la salida, tendríamos que tener, los 12 volt, bien, ahí tenemos, 12,14, bien, entonces, hemos conectado, nuestro regulador, que tenemos, una salida de 12 volt, por esos cables, donde estamos alimentando, entonces, nuestra, plaqueta, controladora, ¿sí? vamos a darle, entonces, encendido, a nuestro equipo, y vamos a observar, a ver qué ocurre, hemos conectado, positivo, positivo, negativo, negativo, vamos a ver qué ocurre, bien, ahí se encendió, entonces, nuestra, plaqueta controladora, en, la función radio, obviamente, no tenemos, todavía, salida de audio, porque no, hemos conectado, la, justamente, la salida, de audio, ¿sí? solamente, la hemos alimentado, por ahora, lo que hemos, realizado ahora, es, eh, esta, placa, controladora, de la cual, se sospecha, que está quemada, la, la hemos sacado, también, obviamente, el panel de control, porque ya, no nos sería útil, dado que, estas trabajan, en combinación, y nos ha quedado, solamente, este, eh, los controles, de volumen, eh, tono, las fichas de entrada, del micrófono, ¿sí? esa parte disponible, donde, deberíamos, conectar, la, salida, de nuestra, plaqueta, ¿sí? MP3, que sería, esta, ¿sí? masa, y, canal izquierdo, derecho, deberíamos, conectarla, a esta ficha, que tenemos acá, ¿sí? donde, ahí dice, eh, se alcanza a ver, 5 volt, GND, que obviamente, esa no la, no tienen que ir conectada, porque esa era, la alimentación, de la plaqueta controladora, pero, en la siguiente, se alcanza a ver, que dice, a ver, si hacemos un enfoco, que dice, MP3, GND, MP3, quiere decir, que esas, esos últimos, tres pines, que están acá, sería, donde vamos a conectar, nuestra salida, de la, plaqueta, controladora, para que, de esa manera, tengamos ingreso, a través del potenciómetro, de volumen, y el mezclador, que es, un, circuito integrado, operacional, acá, ¿sí? tenemos este acá, y de ahí, se produce, entonces, la mezcla de señales, y posteriormente, son amplificadas, en nuestro amplificador, que ya mostré recién, bien, ahí tendríamos, entonces, ya, conectada, nuestra, plaqueta, controladora, MP3, ¿sí? no he querido, no he querido, sintonizar, ninguna emisora, con música, por una cuestión, de, de derechos, para que, no saquen, este video de YouTube, pero, por ejemplo, vamos a, tocar, el potenciómetro, de volumen, si ahí se ve, observa, algo, entonces, se escuchó, ¿sí? vamos, nuevamente, ¿sí? entonces, como podemos comprobar, ya tenemos, salida de audio, de nuestra radio, también ocurrirá lo mismo, con, eh, otras, eh, fuentes, por ejemplo, si tocamos acá, seleccionamos el modo, ¿sí? ahí vemos que, nos dijo, el aparatito, que estamos en entrada auxiliar, ahí estamos en Bluetooth, ¿sí? expendo señal, nuevamente FM, en auxiliar, en Bluetooth, de la misma manera, si conectamos, entonces, un pendrive acá, o una tarjeta de memoria, tendremos, entonces, nuestra salida de audio, quiere decir, que este tipo, eh, estaría, eh, arreglado, en este momento, ¿sí? entonces, como dijimos, le sacamos, la placa controladora, ¿sí? donde evidentemente, era la falla, ¿sí? algo se quemó, cuando conectamos, el, el micrófono, algo se quemó, eh, de esa placa controladora, y la reemplazamos, por esta otra placa, eh, controladora, obviamente, esta, abertura, que yo hice acá, es para colocar, justamente, esa placa controladora, ya ahora, les voy a mostrar, el equipo, medianamente armado, ¿sí? eh, y vamos a ver, si encontramos música, sin licencia, para reproducir, eh, acá entonces, obviamente, les muestro, la conexión, de la salida, ¿sí? esos tres cables, de salida, de la plaqueta controladora, a la entrada, de esta otra placa, bueno, muy bien, bueno, ahora, hemos vinculado, a través de, Bluetooth, un teléfono celular, con este equipo, con música, 5 BI, y, 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 y se, alcanza a apreciar la calidad del equipo, por eso lo hemos reparado, con esta placa, entonces, MP3, y, Y hemos reemplazado, como les dije anteriormente, el controlador anterior que estaba quemado. Nos vemos, hasta luego.